Sólo eres un maravilloso A mí le puedes decir No, no te puedo decir porque no lo manejo No te creas Nosotros te complacemos ¿Cuál me diste, hijo? Laurita Garza Primero Laurita Garza Oh, bueno, primero Laurita Garza Entonces, andale pues A orillas del río bravo En la hora sin desobligar A orillas del río bravo Porque ya no la querían Ni con otra iba a casarse No más porque las podrían Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Fuera el de mi mioguerra El prometido desea No tener a una cabeza La maestra de la escuela La maestra de la escuela Se salieron Ella robando de amar Cariño de la armadilla No te puedes casar Tú decías Que me amabas Que la cuestión de esperar Tu no puedes hacerme eso Que pensará mi familia No puedes abandonarme No puedes abandonarme Después de perder Y mi vida No digas que no me quieres No me vas a olvidar No puedes abandonarme No, 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 no No puedes abandonarme No puedes abandonarme Tengo una novia perdida, por ti mi amor se acabó, que te sirva de experiencia Lo que sabes te ha pasado Oh, sabía que estaba armada, mi suerte muy cerquita, de la balsa de su abrigo Saco la escuadra cortita, con ella me dio un seis tiros Tengo sabándolo ahorita ¿Qué hubo eres? ¿Quién anda ahí?